Volvés al colegio, la sacás a Lenka y te vas a dar la marcería, yo te espero ahí. ¿Qué está pasando? Si vos declaras a favor de Bruno, puede cambiar todo. ¿Y mi hermana? Yo quiero darle a mi hija el dolor de tener un padre que la niega. ¿Me vas a alejar? ¿Milagros? Acabo de escuchar que Lucía se vio con Bruno. Tenemos una orden del juez para registrar el club. ¿Ana Moriti? Sí. Si no querés generarle problemas, entregate. Eres un cobarde. Yo no creo más en nadie, ya se lo dije. Ni en él, ni en usted, ni en nadie. La única persona que creo es en ella. Argentina, tierra de amor. Es el amor. Y venganza. Lunes 21 a 30 por el 13.